Me gusta andar con amigos que les guste la parranda De esos que no tienen miedo cuando salen de su casa Hoy vamos a emborracharnos a salud de las ingratas Por una prieta que quiero y otra que ando conquistando Estoy como yo quería, sigo el codo levantando Que nos traigan más cerveza que ya se está terminando Las mujeres dan caricias, la cerveza da valor Los ojos de mi morena los traigo en el corazón Por eso vine a buscarla para calmar mi dolor Por donde yo me paseo, mucha gente me conoce Dinero es lo que me sobra, yo pago lo que se tomen No me asustan las culebras ni los fantasmas de noche Dicen que yo soy maldito, pero de eso no hagan caso Valiente cuando se ocupa, más bien soy enamorado Si diviso una pollita de gavilán me disfrazo Las mujeres dan caricias, la cerveza da valor Los ojos de mi morena los traigo en el corazón Por eso vine a buscarla para calmar mi dolor No, 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 no CC por Antarctica Films Argentina